En esta ocasión con el licenciado Guillermo Carrasco en abogados y un informe. Bienvenido Guillermo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, muy contento de estar aquí y listo para resolver cualquier duda del tema que tengas preparado el día de hoy. El día de hoy tenemos preparado un tema para todas aquellas personas que vivimos en frontera. Es muy común que muchas veces uno de los dos vive en Estados Unidos por cuestiones de trabajo y el otro vive en Tijuana en este caso o en la frontera. Entonces, ¿qué opciones tienen esas parejas en donde están separados porque uno vive en Estados Unidos? Efectivamente, esa es una de las preguntas o de las dudas más comunes que tienen las parejas, los esposos o las esposas de un ciudadano americano al momento de querer emigrar. Es decir, ¿dónde vamos a llevar a cabo el proceso? Muchas veces la duda principal o la prioridad es el tiempo. Entonces, vamos a definir cuáles son las opciones que tienen al momento de iniciar el caso. Para las personas que ya están casados, si nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra pareja, es decir, legalmente ya casados con un acta de matrimonio, tiene una visa, la persona que va a emigrar tiene la ventaja de poder cruzar dentro de Estados Unidos, es decir, cruzar la frontera siempre y cuando sea de manera legal mediante una visa o un permiso y presentar el proceso dentro de Estados Unidos. Quiere decir que tenemos la ventaja de que van a estar la pareja, el matrimonio, la familia juntos en Estados Unidos el tiempo que tarda el proceso, el cual ahorita aproximadamente son ocho meses. ¿Qué pasa si no están casados todavía? Es muy común que son parejas que un ciudadano americano y la pareja están en etapa de planear, casarse o iniciar un proceso. Para esas personas, siempre y cuando sea la pareja ciudadano americano o ciudadana americana, tienen la opción de tramitar lo que se conoce como una visa de prometido, la visa K-1, visa de fiancé, que esa visa tiene el único propósito de que nuestra pareja cruce Estados Unidos con la finalidad de casarse. Esta visa tarda aproximadamente ocho meses. El único consulado que otorga esta visa es el consulado de Ciudad Juárez. Esos casos son, por ejemplo, para cuando quieren hacer el ajuste de estatus, ¿verdad? Así es. Cuando el tiempo es lo más importante y no se han casado, se puede tramitar esta visa para poder emigrar dentro de Estados Unidos. Y ya vimos cómo emigrar dentro de Estados Unidos tiene la ventaja de que la familia, la pareja, va a estar juntos en Estados Unidos el tiempo que tarda el proceso, a diferencia de tener que una persona estar en Estados Unidos y la esposa, el esposo, en México esperando una entrevista para poder emigrar. En tu experiencia, ¿es preferible que se casen en México o que se casen en Estados Unidos? Muy buena pregunta. Es una pregunta muy común. Las personas que están por iniciar un proceso de inmigración por medio de una pareja es dónde casarse. Vamos a aclarar que el matrimonio es una figura universal. Si una persona tiene preferencia de casarse en México o en Estados Unidos es igual. Lo único que necesitamos es un acta de matrimonio de una autoridad oficial de gobierno. Bueno, pues muchas gracias. Si ustedes tienen dudas acerca de este tema u otro tema de inmigración, por favor escríbanos a hola arroba abogadosunión punto com o llámenos al 664-622-5442. Bueno, nuestras oficinas en San Diego, 619-662-622. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.